Zombieland 2 está bajo muchos cambios, pero antes de revelarte cuáles son, vamos a decirte de qué trata este servidor. Zombieland 2 es un servidor de Minecraft 1.12.2, donde podrás experimentar la mayor aventura de supervivencia que te podrás imaginar. En un mundo lleno de criaturas horribles, animales mutados genéticamente, y en donde cada lugar puede ser una zona potencial de peligro, tendrás que construir tu base y alcanzar la cima de la carrera tecnológica para construir armas, jetpacks y otros equipos que te servirán para pelear contra estas cosas. La mayoría del tiempo estarás bajo amenaza, pues hasta en la misma oscuridad podrán aparecerte espectros, fantasmas y demonios extraños que querrán asesinarte. Es por eso que cada que salgas de casa hazlo con cuidado, y lleva contigo agua, porque en este servidor también tendrás mucha sed, y si tomas agua contaminada morirás pronto. La comedia podría decirse que es abundante, pues al menos estas criaturas pueden dejar trozos de carne que puedes comer sin problema, pero eso puede atraer a más y más criaturas, así que ten cuidado. Y recuerda que para entrar al servidor únete a nuestro disco, ahí tendrás la IP y el modpack junto con los pasos para entrar. Recuerda que este servidor es Java y ya está abierto para todos, y pronto vendrán actualizaciones muy buenas, así que nos vemos ahí.